¿Qué te dijo el doctor? Que puede ser lo que... Porque tú tengas la... Te ves estas cosas. Por pintarte las uñas. Por pintarme las uñas. Por ponerte maquillaje. Por ponerme maquillaje. Por ir a mi casa. No, no es por ir a tu casa, mi gordo. No, pero de verdad... Todo el mundo me pregunta qué es lo último que yo hice antes de que se me deformara la cara por la alergia que acabo de pasar. Voy a comenzar diciendo... Hola, Lili. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ella me besó a mí después de que se deformó la cara. ¿Qué fue lo que te pasó? No, Rauli, lo último que yo hice, el viernes, no este pasado, el anterior, fue ir a cenar a tu casa. Sí, pero la cara no se te deformó el viernes, se te deformó el lunes. El sábado. No, tú me viste el lunes porque te llamé FaceTime. Ahora, Lili, me ves a la culpa mía. En mi casa había 20 personas, a nadie le pasó nada, y ahora me está echando la culpa a mí. Yo no te eché la culpa a ti. Estoy comenzando el cuento por donde tiene que empezar. El sábado me despierto por la mañana y estoy ya, o sea, deformada. Le he mostrado el video aquí a todo el mundo. Pero tú me dices que no te pasó hasta el lunes. No, yo te llamé a ti el lunes porque no podía venir a trabajar para que me vieras. A ver, déjame, déjame, déjame. Me empezó el sábado. Pero te ves bien, te ves espectacular. No, te ves espectacular. Yo no veo a nadie. Ahora me echa la culpa a mí. No te invito más, no te preocupes. Dale, y tú también. No, mi gordo, me tiene. Ahora me está echando la culpa a mí. Tenía 20 personas en mi casa, todos comieron, todos lo pasaron bien, a nadie se le deformó la cara. Bueno, todos se han reído porque mi chiste era, lo último que yo hice fue ir a cenar en casa de Raúl. ¿Tú no saliste el sábado? No pude salir. ¿El domingo tampoco? Tampoco, ya la semana pasada yo no pude ir a ningún lado. No, la comida estaba riquísima y espectacular. Lili me dijo, el lunes me levanto, Raúl. Que diga sábado con la cara deformada. Pero no para el público porque se van a reír en las redes sociales. Enséñame la foto con la fecha del sábado. Cógeme el teléfono ahí. A mí no me pasó nada. Ok, para que la gente sepa. No, si tú no estás allí. Ah, por eso. Se ha caído el teléfono en mi casa. Es una dermatitis de contacto. Por contacto estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas no me puedo pintar las uñas, puede ser en el detergente, puede ser Raúl. Espera, esperate, esperate. Y es dermatitis de contacto. Ok, ¿qué te dijo el doctor? Que puede ser lo que, porque tú tengas, te ves estas cosas, por pintarte las uñas. Por pintarme las uñas. Por ponerte maquillaje. Por ponerme maquillaje. Por ir a mi casa. No, no es por ir a tu casa, mi gordo. No, pero de verdad, ¿qué te dijo? Ahora en serio. Bueno, me hicieron el examen de los parches. Yo no sé si, yo mandé la foto, toda mi espalda llena con 10 parches con 82 químicos. Y dijo que soy alérgica a 5 químicos. Entre esos químicos que están en pinturas de uñas. ¿Pinturas de uñas? Pinturas de uñas. Pero se tiene que pintar las uñas, ¿no? Bueno, Raúl, y no me puedo pintar las uñas. ¿Mancho en la vida? No, a lo mejor esto se va en 6 meses, en 4 meses. Ok, pero te pusieron maquillaje hoy. Claro, me fui entonces y me compré maquillaje que no tiene químicos. No, Raúl. ¿Cuál es el otro? Cuéntame el otro, la otra. ¿El otro qué? Dices tú que tienes 5 cosas que te pueden hacer daño. Raúl, y no vamos a ir por cada uno, pero sí, son 5 y cada 5 tiene derivados y pueden estar en cualquier, o sea, pero es que te toca la cara, químicos que te tocan la cara. O sea, 5 químicos que te tocan la cara. Sí. Por lo menos yo hasta ahora. Mi único miedo era estar alérgica a Raúl de Molina. No estoy alérgica a Raúl. Hasta ahora yo no soy alérgico a nada, excepto a mi esposa Mili, que me está dando alergia últimamente. Esa es la única alergia que tengo. Cuando me empieza a gritar en mi casa, entonces yo le tengo que gritar de vuelta porque a mí nunca mi mamá me gritó en la vida. Raúl, yo te llamé a ti. Siempre yo era niño ejemplar, nunca me llamé a ti a nada. Raúl, y te llamé el miércoles y te dije, mañana jueves me dejan bañarme porque te ponen los parches y no te dejan bañarte. Y Raúl no me dejó venir al programa porque yo no me podía bañar. Yo le dije por cuatro días y le dije, por favor, Lili, entonces espera el lunes para que te puedas bañar el domingo. Podemos empezar el show, por favor. Empeza el show, por favor. ¿Tú crees que lo que van a decir en el show está mejor que esto? Por favor, trabajé muy duro para esto. Gracias. Lo que está contando Lili es lo que vamos a decir en el show. Lili es lo que vamos a decir en el show.